¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a mi canal, su casa, mi casa. Bienvenidos a todos y a todas las que van llegando, los que ya están y pues espero que se encuentren muy bien, que estén gozando de excelente salud a pesar de los cambios de clima, la lluvia, el calor y todo. Espero que estén disfrutando con sus hijos sus vacaciones y pues en esta ocasión les tengo un vídeo acerca de una mascarilla de jitomate 100% natural. Así que les voy a estar platicando acerca del jitomate. Así que tomen asiento, va a ser breve, no va a ser largo y espero que les guste. Así que dice que el jitomate tiene una gran cantidad de antioxidantes y vitamina A y C. Es bueno para nuestro organismo y también es muy bueno para retrasar el envejecimiento de la piel. Por esa razón es habitual realizarse mascarillas de jitomate para dejar la piel más tersa y libre de impurezas. Es bueno contra el acné para la piel grasa y además elimina las manchas. Debo de aclarar que depende del tipo de acné. Hay acné muy avanzado, muy incrustado. Tienen que ir con un dermatólogo, no se pueden poner cualquier cosa, ni porque yo lo diga yo no soy dermatóloga, yo simplemente me lo aplico a mi rostro y si mi rostro no reacciona ni nada, genial y si reacciona se los comento. Pero tengo que aclararlo. Dice que las propiedades antioxidantes del jitomate, los radicales libres presentes en el jitomate son muy buenos para estimular la producción de colágeno de manera natural y con ello la piel va a estar más elástica y las arrugas se reducirán. Dice contra la piel grasa, el jitomate es un excelente alimento para acabar con el brillo, el exceso de producción de grasa que suele ser propensa a la piel grasa a desarrollar puntos negros. Y dice que también tiene capacidad de astringente, que el jitomate presenta una gran capacidad de astringente ya que limpia y cierra los poros, elimina la grasa de las espinillas y ayuda a disminuir las erupciones cutáneas. Así que ya sabiendo eso chicas, ya saben que a mí me gusta hacerles mascarillas de todo. Ya tengo mi rostro lavado porque me bañé y pues aquí tengo mi jitomatito molido. Para eso tuve que pelar el jitomate, quitarle bien las semillas, todo, 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 lo de las semillas y la cáscara y lo machaqué. Y aquí está mi jitomate, así que me lo voy a aplicar en el rostro y ustedes lo van a ver. Bueno, para eso tenemos que dejarlo también reposar de 15 a 20 minutos. Así que déjenmelo aplico. Nada más que este como que se cayó, no sé. El chiste es que les quede húmeda la piel del jitomate. Es que es muy húmedo el jitomate, entonces no sé si lo tengo que exprimir y aplicármelo. Bueno, en el caso es que déjenmelo en barro. El jitomate. Sí, 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 porque hoy me salieron bastantes granos por mi periodo. No, hombre, que bien parezco adolescente. Y a ver. Así bien, bien embarrado mi rostro con el jitomate. Vean cómo caen las gotas del caldo del jitomate. ¡Ah, mi ojo! Sí, tengo que... El jitomate. Así como huele ahorita me recuerda el olor de la central de abastos. Ya cuando está echado a perder. No es que esté echado a perder mi jitomate, pero es que ya cuando lo manipulas tanto, ay, no sé, como que se pone muy aguadito. Ay, no sé. Que dije... Déjenme intento pegar la plasta aquí. Así. Ahora aquí. Ay, no, no se alcanza a pegar. Aquí en mis bellos... En mis bellas chispitas de amor. Lo voy a dejar ahí pegado. Sabe bien feo. Así ya todo... Ay, bueno. Nada más se quedó pegado ese de ahí y este de aquí. Vean. Ay, no, ya se cayó. Bueno, el caso es que tengo que dejarlo ahí de 15 a 20 minutos. Así que ya regreso, chicas, y ya les contaré qué tal funciona esta mascarilla. Y también es ideal para las manchas. Así que imagínense todo lo que buscan de una crema para que les minimice las arrugas. Les ayude a producir colágeno. Les controle lo de los radicales libres. Todo en una hermosa y sabrosa verdura que es el jitomate. Y pues, bueno. Déjenme voy a tomar mis 15 a 20 minutos. Ya quede bien húmeda de la cara. Vean, 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 vean. Bien llena del caldo del jitomate. Y pues ya regreso, chicas. Me voy a tomar mi tiempo y vuelvo. Listo, chicas. Ya regresé. Ya se secó el jitomate. Ay, siento mi cara así como que estirada. Muy rico. Muy como tipo lifting. Me voy a enjuagar el rostro. Chiqui, me... Ayudante, Chiqui. Me pasa mi toalla, por favor. Es que me dijo... Te ayudo, mamá. Le gusta mucho ayudarme en mis videos a mi peti. Oh, my God. ¿Qué creen? Oh, cielos. No lo van a creer. La tienen que hacer. La tienen que hacer. Ay, siento mi cara. ¡Wow! ¿Qué creen? ¿Siento mi cara? Permítanme, Tania. Ay, perdonen. Por un momento pensé que estaban tocando. ¿Qué creen? Que se me siente la piel bastante suave. Bien hidratada. Espero que me ayude con lo de mis granitos. Y pues yo creo que voy a estarla haciendo un día sí, un día no. Un día sí, un día no. Para ver los resultados. Y ya les estaré platicando qué cambios veo en mi rostro por el Instagram. Y aparte, a ver si me quita mis manchas que me quedaron aquí. Las poquititas que no me pudo quitar mi crema a New. Y ya les estaré subiendo en mis historias qué tal me va. Una semana sí, una semana no. Digo, un día sí y un día no. Y lo voy a estar haciendo yo creo que por cuánto tiempo, por 15 días a ver los cambios. Ya les estaré comentando, chicas. Pues eso sería todo por el video de hoy. Si les gustó el video, denle like. Activen la campanita de notificaciones. Para que cada que suba un video YouTube les notifique y así vayan a verlo. No se pierdan el próximo video, chicas. Si vienen cosas padres. Y pues las ando viendo. Hasta la próxima. Bye. Bye. Chicas, se olvidó mencionarles que cuando se apliquen esta mascarilla, mientras estén haciendo el uso de esta mascarilla, no olviden aplicarse su bloqueador solar, ya que es bueno para las manchas cuando tiene vitamina A y C. Por favor, usen su bloqueador. Eso sería todo. Bye. Bye.